No es tan sencillo bajarme, pero te guste mi anillo Se graba en tu cara cuando todo se acabe La cuenta está cara, el Rodri lo sabe Dice el rollo que me ponga a pillo Que todo llega a fin, si batilla un salame Si espera un juicio, te vacío Si yo lo pido, igual ven a hacerte el examen Que me perdonen mucho hablando de dones Muchos hablando de opciones Mami, esto vio te come No hay ganadores, si no hay perdedores Que me perdonen, me la chupan sus menciones Me la chupan sus versiones Estamos planeando inversiones No están haciendo invenciones Yo hice más grandes inversiones Cari, no sé dónde voy a estar mañana Cada vez hay más personas involucradas Si esto salía mal, era yo el que me jodía Ahora tengo un grupo atrás con las fichas echadas Me caen ya con las fechas cerradas Si quieren subir con la mecha encendida Que me perdonen, me va a pegar Sin jurar a Capone Acá nadie hace lo que se supone Esto no me quiere verificar Tu team no me quiere ya no irá Estoy llevando a bordo del milicar Ahora yo tengo la cítica Escuchando al nano, mínima Pasa de mano en mano, indica Solo copas lloramos bíblicas Mis hermanos no la dejan ni picar Y otro esfuerzo pegado, típica De esto no te baja ni un perifal Estoy gordo y tu flaca me queda igual Mi rap no le empata ni un crash No es tan sencillo bajarme Preguntale a esos giles Tumbas en mi patio con talas de a mil Le los vi de cerca, pero nunca confíe Son todos mierda, da igual cuántos sonríen Decada y media, pero hoy de cada cuatro Son tres que son fecas de mierda Intento ocultar que esta mierda me afecta Pero ando buscando la mezcla perfecta Dejarlo en las letras correctas Hablar con la gente en la vuelta No encajo, mi mente revienta Nadie lo siente de cerca Contratos, contratos malos Este ambiente me enerva Estos bobos dejan cuentas abiertas Por pelpas de merca Ya no sé qué debo hacer pa' que aprendan Parece que no comprenden mi jerga Va en castellano Eso no te hace real, te hace más tarado Y si vas en mi contra, cagaste hermano Jodes con mi gente y quedas pegado Debes estar duro de tripa y empastillado Mira todo el equipazo que está a mi lado No sé si estoy soñando o espabilado Una mano en el fuego en tu nombre, bro Por cada vez que me nombraste a mí Te comiste la escena en un par de beats Con la gente esperando a ver qué más decís Con 17 en un masterpiece Que bien se siente estar detrás de ti Sabes que siempre, mi liba es tarde Da igual donde estés mañana Solo es más real que en las buenas, en las malas Si algo sale mal, esta mierda es de por vida Y nadie va a quitarnos las fichas ganadas Ojalá pudiera expresarlo por fuera Estas barras por dentro Soy tierno en verdad Pero que me perdonen Voy a apostar hasta hacer al Capone Haciendo lo que se supone Si me voy a todo el mañano Acá vive sin más Pero si nos hemos lucrado Si te soñamos a nervios Es como el jodido Ya no tengo mi patroja Con la fecha es el chaja Ahí tengo que cambiar mano a nadie Ahí, ahí puedes enfocar Dale, vamos Pará que ese pantalón que aboga Me llega a agarrar fuego ¿Sabes cómo? Eli, no Gracias Eli Saludá Pará Saludá 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 Saludá